Y bien listos 5 segundos para que comience la batalla entre Pokédex Destiny vs New Legacy Servidor Mephisto, Rito del Exilio 8 vs 8 y arranca la batalla New Legacy se divide en 3 grupos señores para atacar a los guardianes sacros Leo Vasleyley y su servidor por la parte derecha derrotando al guardián sacro Y vemos que Pokédex Destiny se detiene en la entrada Sabían que iban a caer los ídolos señores rápidamente Y así que formulan estrategia colocando una defensa férrea señores Aquí recibimos las instrucciones por parte de nuestro líder Vamos en contra de un clan o mejor dicho dos clanes sumamente fuertes de altos resonantes Que son Pokédex Destiny, su líder Junki tiene alrededor de casi 7k de resonancia Pero New Legacy sin miedo al éxito se abalanza en contra de estos dos clanes señores Lanzando todo lo que tiene Ahí vemos a Leo Vasley batallando con honor, con mucha fuerza señores Vemos que se escapa por la parte izquierda y trata de activar el primer ídolo Pero lo persigue el Demon Hunter disparando sin contemplación Y vemos que Leo Vasley lo embosca y le da sus golpes Y le saca el páramo a Balzac de Destiny Trata de activar el ídolo pero se sigue abalanzando en contra del Demon Hunter Vemos que ahí María con gracia lo quiere ayudar Vemos que Joy Bond viene a la ayuda y Leo Vasley va a caer señores María con gracia le da pero logra escapar Milagrosamente logra escapar Leo Vas, María con gracia lo sigue persiguiendo Pasa al lado de Aquimbo, pasa al lado de Barzol Señores Leo Vasley, heroicamente escapó de una muerte segura señores Y se cura Leo Vasley, ahí se trata de vendar y buen trabajo por parte de Leo Vasley El monje haciendo el trabajo que debe hacer que re quebrar las líneas enemigas Y así poder penetrar las defensas señores Ahí vemos que este hombre sin miedo, sin temor a nada No come cuento, ahí se lanza al der Ahí lucha con el Aquimbo, señores Leo Vasley haciendo un buen trabajo Trata de quitarse un poco el veneno de encima Las habilidades recargan, vemos que Jungi lo ignora Y se vuelve a balanzar Los ídolos fanáticos siguen avanzando Por la parte izquierda, por la parte derecha Un 1 vs 1 vs Muchi Ahí vemos a Muchi batallando contra Leo Vasley Y cae el Muchi señores Vemos a Jungi batallando allí contra Dasade Sigue Leo Vasley haciendo de las suyas Y vemos que el ídolo de la parte izquierda sigue avanzando Casi está en el medio El ídolo de la parte derecha, señores Sigue avanzando Y, oh, ha caído Leo Vas Esta vez no se pudo escapar Siguen avanzando los ídolos Recordemos que con la actualización ahora Los ídolos avanzan más rápido, ok Entonces se la tienen bien difícil los inmortales Porque se ha dado una dura batalla Bien por estos clanes Que son bastante fuertes Pero New Legacy tampoco Este es un hueso fácil de roer Así que le damos con todo también Nos gusta la competitividad De verdad que esto nos agrada Enfrentarnos a gente fuerte María Congraza acaba de caer Una batalla de verdad encarnizada Entre estos tres clanes, señores Vemos que los ídolos casi van a llegar Sigue Leo Vasley dando sus golpes Y ya el ídolo prácticamente así Ya se rompió el sello, señores Acaba del ídolo llegar a la puerta Y se rompió el sello Así que tenemos acceso al corazón Vemos que Jungi batalla contra Leo Vasley Contra 2-3 de New Legacy Jungi el líder de Pokedex De alta resonancia Batallando, dando su giro de Bárbaro Cae por el efecto de la gema Leo Vasley Y Jungi también cayó, señores Acaba de caer el líder Vemos que estamos avanzando Hacia el centro Sin miedo, sin temor, señor Vamos rumbo a conquistar el corazón Tenemos buen tiempo Cinco minutos, señores Ahí vemos a Leo Vasley Tratando de golpear Pokedex está tratando de evitar Que golpeemos el corazón Pero esto ya está cantado, señores Esta es cuestión de tiempo Vemos que se sigue librando Una memorable batalla Entre estos clanes María con gracia recibiendo castigo Vemos o vuelve a caer Leo Vasley En manos de Barsar Rayleigh dando la batalla Joy Bond tratando de evitar, señores Y prácticamente ya el corazón Está neutralizado Más Beto Dando su giro de Demon Hunter Y señores Ya el corazón está a punto de caer Así que esto va a ser Victoria de New Legacy, señores Victoria bien peleada En contra de estos poderosos clanes Y ya cayó Victoria de New Legacy En contra de Pokedex Destiny Victoria para el clan New Legacy Honor a los caídos Pokedex Destiny Ahí tienes la tabla Y una memorable batalla Bien, Black Mew cayó, señores El inmortal ha caído Así que viene el 3 vs 3 Se reúnen las alianzas Vemos a los tres caballeros De New Legacy Vemos a Allianz Ok Reuniéndose allí Royalty Nuestros aliados Vemos también a Dragon Blow Señores A Warfade A La Cuchara de Espada La Sopa Vemos a todos los clanes Psicodelia Tratando de Reunirse Y formular las Respectivas estrategias Señores ¿Quién será el inmortal En Mephisto? Muy pronto lo sabremos Y comienza la batalla El 3 vs 3 Del servidor Mephisto Vemos a Royalty Que son aliados De New Legacy Vemos allí a Dragon Blow Atacando con todo Pero reciben castigo Por parte de New Legacy Leo bastando sus golpes Allí Panqueque también Lanzando el rayo Y vemos que Dragon Blow Recibe el castigo Y ha caído Shaqueline Cayó El clan de Dragon Blow Uno de los primeros En caer Señores Así que se vuelven A juntar Otra vez A curarse A tratar De vendarse Las heridas New Legacy Ahí a la cabeza Vemos a Panqueque Vemos a Mr. Tony Allí cayó A Knoll Y No Mom De Psicodelia También cayó Uno de Psicodelia Alliance También aliado nuestro Señores Ahí se están dando Durísimo Vamos a ver Está Shaqueline De Unite Y vemos a las cucharas Para la sopa Se están dando Con todo Señores Ahí escapa Leo Trata de curarse Trata de curarse Se siguen dando La batalla Ya han caído 19 De 29 Señores Ahí Da Salsa También se está curando Vemos a Panqueque A Mr. Tony A Reisler También curándose Los tres caballeros De New Legacy Siguen de pie Siguen de pie Mi clan Señores Esperando la oportunidad Para atacar Sigue Royalty Atacando Por la parte Derecha Señores Vemos a Mr. Tony Ahí se abalanza En contra de Warfair Recibiendo castigo La cuchara para la sopa También está allí Recibiendo castigo Por parte de Leovas Por parte de Reisler También de Dasade Están recibiendo castigo Señores Tratan de escapar Casi cae Leovas Casi cae Leovas Y puede escapar Este tiene más vida Que un gato Leovas El gato Te va a bautizar Ahora De verdad Que tiene más vida Que un gato Te gusta Atentar a la muerte Mosca allí Vemos a Dasade A Reisler Tratando otra vez Ahí vemos Ahí vemos El segundo Raja En cuanto De la cuchara Y cayó Te atravieso De cuchara Para la sopa Va en contra De Warfair Señores También está Togun Vemos allí A los caballeros De Togun A Orcosaurio Y Vemos que allí Vuelve otra vez Al ataque Royalty Togun Vemos que se están Recargando Vemos ahí A quien le están Dando A Don Gato Don Gato De Warfair Le están Dando castigo Vuelven A salirse Y tratar De curarse Esa es la estrategia En el 3 vs 3 Entrar Golpear Y salir Y tratar De curarse Porque aquí Si te sacan El Paragon Bye Bye Señores Ahí se dan Con todo Está el Orcosaurio Maverick Panqueque También dando castigo Lanzando sus rayos De congelar Señores Vemos ahí Lanzan Vuelvan a lanzar El rayo Y le van Nuevamente Tentando la muerte Señores Se vuelve a escapar Este men Ahí está Con Dazar Tratando De curar Y ahí tenemos A los de Royati Y está Wilber Señores El de Warfair Está prácticamente Aislado de su grupo Y lo emboscan Señores Se ha metido En tremendo Problema Wilber Y ya lo van A neutralizar Ahí vemos Que si Le van a dar Y creo que cayó ¿No? Cayó Si Está el Orcosaurio Casi cae Guacala Casi cae También De verdad Que ha sido Una pelea Bastante Un poquito Enredada Pero vemos Allí a Licor Panda También Recibiendo Castigo Otra vez Leoba Tratándose De curar El gato Con bota Les voy a decir El gato Con bota Lo emboscaron Listo Hay que Va a caer Don gato También viene El de Warfair Sin miedo Señores Ahí vemos A Leoba Tratando De Entrar Entrando Contra Weaver Y Recibiendo Castigo Weaver Y va a caer Va a caer Va a caer Y cayó Señores El de Warfair Acaba de caer En manos De New Legacy Si señores Quedan pocos Ya quedan Siete Nada más Vemos A Don gato Que es una persona De alta resonancia También Tratando De sobrevivir Ahí vemos El orcosaurio Va a caer El orcosaurio Señores Ahí le están dando Con todo El orcosaurio Pero entró El licor panda A defender Tokung A la defensa Y vemos Que acaba De salvar El orcosaurio El licor panda Ya casi caía El orcosaurio Señores Leoba Curándose Allí Solo quedan Cinco Vemos Que los caballeros De New Legacy Quedan Enteramente De pie Señores Vemos Que están En contra Del licor panda Y esta vez Como que no Lo salva A nadie Licor panda Va a caer Señores Está el orcosaurio También tratando De ayudar Allí Pero vemos Que el castigo Es bastante fuerte Licor panda Tratando De defenderse Vemos A Leobas Orcosaurio También Tiene más vida Que un gato El orcosaurio Y Escapa Ahí vemos A Leoba Curándose Señores Ya quedan Tres Quiere decir Que por allá Cayeron Varios Quienes quedaron Vamos a ver Queda Orcosaurio Dasade Y Leobas Señores Dos contra Uno Vemos allí Atacando con todo Reciben la inmunidad Orcosaurio Señores Otra persona Resonante Con casi Con casi Más de tres Tres De resonancia Recibiendo El castigo De parte De Dasade Leobas Buscando la oportunidad Para entrar Y vemos Que el orcosaurio Está corriendo Ahí lo agarran Ahí va a caer Va a caer El orcosaurio Va a caer El orcosaurio Y está dando Una batalla Y Leobas Trata de escapar Casi sin vida El gato Con botas No Acaba de caer Leobas Esta vez no te acompañó La suerte Amigo Esta vez no te acompañó La suerte Cayó el gato Leobas Señores Y Dasade Está tratando De curarse Señores Uno Versus Uno New Legacy Versus Tocun Orcosaurio Versus Dasade Ahí Batalla Memorable Wow Esto va a estar duro Esto va a estar duro Recordemos Que El Cruzado Mayormente Va siempre De support Y Netamente Lo que es El bárbaro Siempre va En plan Señores De DPS Así que Esto va a estar Un poco complicado Vemos ahí Lanzar la condena Pero Dasade Sin miedo al éxito Trata de atacar Trata de atacar Vemos la quemadura Del bárbaro Que es bastante Bastante fuerte Y hace mucho daño También Allí Recibe el castigo Por parte de Dasade Dasade Casi cae Ahí lanza La condena Vemos que también Tiene la inmunidad Y Vemos acá Señores Que Orcosaurio Se abalanza Oh Va a caer Dasade Va a caer Dasade Señores Pero sigue Sigue de pie Ahí le saca El párago Le saca El párago Señores Están casi muertos Dasade Y Orcosaurio Esto es un Tom y dame Tom y dame Tom y dame Señores Ahí viene otra vez Y Señores Vuelve a caer No puede ser No puede ser Ahí lanza con todo Dasade Sigue atacando con todo Señores Uy no Se fue a curar Se fue a curar Casi 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 cayó Esto pareciera que no tuviera fin Esto pareciera señor Una batalla Sin cuartel Señores De verdad Que son dos guerreros Formidables Ahí se están dando Con todo Otra vez El Orcosaurio Tratando de golpear Con sus hachas Está estuneado Ahí vuelve a Dasade Falla los escudos Casi le baja la vida Ahí saca el clon Trata de curarse Nuevamente Aquí la cuestión También está Es que el bárbaro Tiene la carrera Y puede escaparse Rápidamente Es un poco Más rápido Que el Que el cruzado Y Ahí vemos Que Trata de que Con la quemadura Puede recibir el castigo Y así Recibí también Los ataques De veneno Ok Vemos que Ahí está Sixagiando Orcosaurio Pero Dasade Le da con todo Trata de golpearlo De golpearlo Lanzar los escudos Casi cae Aquí va que Oh Cayó Cayó Dasade Señores Orcosaurio Tiene la victoria Por parte de Togun Y Nuevos inmortales Excelente Batalla Muchas felicidades Y recuerda Suscribirte al canal Dale like Si te gustó Y comenta Que te pareció Esta épica Batalla Sin más nada Que decirte Se despide Tu amigo Lucho Bye Bye Bye